Del 2 al 15 de mayo estarán abiertas las inscripciones para Quindío Tiene Talento, la primera competencia de talentos de la región. Bueno, Quindío Tiene Talento es una competencia en siete categorías, tanto artísticas como culturales. Vamos a tener producción audiovisual, arte en late, artes plásticas y visuales, vamos a tener teatro, vamos a tener danza, canto y un sinnúmero también de stands que van a estar presentes, más de 87 stands, vamos a tener 11 stands de marcas, 87 emprendedores, zona de comidas y también invitados especiales que son conferencistas. Un evento que surge con el objetivo de resaltar las cualidades artísticas de los quindianos. Esto nace la necesidad que nosotros vimos de los estudios culturales y artistas de tener un evento que los reúna, que los visibilice, que los reconozca porque también la idea es que en las siete categorías dar un premio en efectivo por cada uno de los ganadores y asimismo también generar una categorización a nivel departamental de cuáles son los talentos que hay en cada municipio para asimismo generar propuestas tanto pedagógicas como de apoyo a esos talentos. En el que podrán participar diferentes categorías. En Quindío Tiene Talento todos pueden participar, esto es algo libre, también estábamos hablando hace poco y los menores de edad que quieran participar en este gran evento de Quindío Tiene Talento lo pueden hacer por medio de sus representantes legales, ya sea de su papá o su mamá. Pueden inscribirse y la indicación para inscribirse está en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, Quindío Tiene Talento, ahí encuentran todo el instructivo para inscribirse, participar y bueno salir adelante con este gran proyecto que viene para el departamento del Quindío. Con grandes premios para incentivar el talento. Bueno, en inscripción en estos momentos nosotros esperamos tener un buen aforo, tenemos bases de 200 artistas por cada municipio, tenemos el apoyo a las casas de la cultura y asimismo pues ya el tema de cómo es que ganan cada uno es por medio de la votación en la plataforma Quindío Tiene Talento, los tres jurados deciden los 10 más votados de los participantes y ya al día de la final escogen quién va a ser el ganador el 14 y 15 de julio en el centro de convenciones. ¿Quién te va a llevar el ganador? Va a llevarse un premio de 3 millones en estímulos, que la idea es que el estímulo lo arco por cultura y lo que hace es que le compra un show a este ganador por un valor de 3 millones de pesos. Y es que cualquier habilidad califica como talento, por lo tanto, todos pueden competir. El objetivo principal en esta primera edición es sobresaltar el talento quindiano, tanto cultural como empresarial, que si bien ahora lo dijimos, también va a ser un gran evento donde todo aquel que tenga una pequeña o mediana empresa podrá ser visible dentro de este gran proyecto que es Quindío Tiene Talento. ¿Qué queremos? Queremos con esta primera edición marcar una pauta muy grande a nivel nacional y adicional para el próximo año, queremos que esta segunda edición sea, si Dios lo permite, en el eje cafetero, Armenia Pereira Manizales, o si es viable, no sé, a nivel nacional. Queremos que esto sea un gran evento y que la saquemos del estadio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!